Ahora, si usted sube los dos laterales, tiene que meter doble pivote, porque si no, ¿con quién hace los relevos? Los centrales abiertos casi no acostumbra el profesor Holland. Si pone a Arrangel como un lateral, central lateral, él no es lateral, él no tiene un recorrido profundo, ya puede ganar los duelos uno contra uno, puede hacer doblaje en marca con el que esté adelante, que es Yanner, pero Yanner no siente mucho la marca, más va a jugar con Trindade, que es el hombre de los relevos en el fondo. Usted puede hacer una línea de cuatro o una línea de cinco, cuando hace una línea de cuatro, puede jugar con un pivote, cuando hace una línea de cinco puede jugar con doble pivote, lanzar a uno de los centrales al ataque o los dos centrales al ataque y el carrilero se transforma agrandando la línea atrás y reconfortando, restaurando la línea de cinco o de tres centrales. El técnico le tiene mucha fe a Arrangel, mucha fe, y también al chileno Ramírez. Ahora, ¿cómo hará? Hay momentos en que Holland no saca los laterales, por eso es que mandó a contratar a dos, a Castillo y a Carabalic. Si saca a Chalá, aguanta la posición sobre la derecha, pero le da mayor libertad a Yanner, le da una tendencia permanente para ganar profundidad y raya de fondo, porque esa zona va a tirar un poquito así, tiene también un poquito, un poquito para corregir la salida, nada más. Pero por el otro costado, Chalá, si tiene que cuidarse mucho la espalda, ¿por dónde cree que le va a atacar el cuadro brasileño? A la espalda de Chalá se va a detitular, por ahí va a buscar la zona débil. Pero para lo que resta el año, ¿tú crees?